La fe ha brillado, lo profundo de mi alma Solo desde mi abuelo, solo desde mi abuelo Y en paz con su amor Nuestra esponja la ha vestido, con lo que he visto en todo partido Desde mi abuelo, solo desde mi abuelo Solo desde mi abuelo, solo desde mi abuelo Y en paz con su amor Nuestra esponja la ha vestido, con lo que he visto en todo partido Desde mi abuelo, solo desde mi abuelo Así que tomando dolor Buscarlo en el cielo Buscarlo en esa tierra 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 Yo no sabía su renunciar Hasta que la noche ha podido Ser aquí El padre de la bendición Mi cuerpo apareció El padre de la bendición Mi cuerpo apareció El padre de la bendición Mi cuerpo apareció 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 ¡Gracias! 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 Aleluya, Aleluya, la iglesia sigue caminando por la olor. Aleluya, la iglesia sigue caminando. En la lucha y en la prueba la iglesia sigue caminando. En la luna y en la suela la iglesia sigue caminando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Señor! ¡Y ahora vamos a ver la luz!